¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien, espero que estén chingón Sean bienvenidos a este nuevo video El día de hoy les traigo mi experiencia final al usar la aplicación de AdEfectivo Esta aplicación que se encarga de otorgarnos préstamos digitales o préstamos en línea La cual ya les traje un video la semana pasada en donde realizamos la solicitud de este préstamo Como se los digo, ha pasado una semana desde que tramité ese crédito Y el día de hoy tocaba pagar este préstamo Entonces el día de hoy les cuento como me fue con esta aplicación Bien gente, como les acabo de comentar, el día de hoy les voy a traer mi experiencia final usando la aplicación de AdEfectivo La semana pasada solicité un préstamo en esta aplicación, el cual fue de 300 pesos Que es el préstamo mínimo que te hace esta aplicación Los cuales tenía que pagar a la semana siguiente O sea, el día de hoy De los 300 pesos reales que yo pedí Pues digo reales porque eso si me los dieron Pues si wey, no mames Tenía yo que pagar un interés de 61 pesos Así que el pago más fácil para yo creo que la mayoría de nosotros es a través de Oxxo Así que me dirigí al Oxxo y fui a pagar mi préstamo Una vez que llegué con el cajero del Oxxo le dije que iba a ser un pago por Oxxo Pay Y me pidió los números de referencia, los cuales si se dan cuenta los arroja la aplicación Ahora, desde que genera este código de pago la aplicación ya te dice que por pagar el Oxxo te van a cobrar 25 pesos más de comisión por este pago Independientemente a los 13 pesos de comisión que cobra el Oxxo Entonces pagué un total de 399 pesos por este préstamo Quiere decir que pagué 99 pesos más de lo que pedí anteriormente Una vez que realicé el pago, automáticamente la aplicación registró que ya había pagado mi préstamo Y automáticamente mi rango de préstamo aumentó de los 300 a los 800 pesos Y si se dan cuenta pues los intereses también incrementaron Pues la verdad si son unos intereses bastante altos Entonces yo ya no volvería a tramitar crédito con esta aplicación Los intereses son muy similares a la aplicación de Ocredito Que también ya probé en el canal meses anteriores Pero se los dejo a su criterio Si ustedes necesitan, les surge dinero y no encuentran la manera de conseguirlo Pues estas aplicaciones pueden ser una opción No digo que la mejor Pero sin duda es una opción que ahí va a estar Así que hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy Este video lo traté de hacer lo más rápido que pude Para que no se alargara bastante Entonces ahí lo tienen gente Esta fue mi experiencia pagando el crédito de esta aplicación llamada iEfectivo Recuerden que si quieren que probemos más aplicaciones como esta Déjenmelo aquí abajo en los comentarios que yo los estaré leyendo De igual manera si este video les gustó no olviden regalarme un gran like Y también si les interesa este tipo de videos Pueden pasar aquí abajo, darle click al botoncito de suscribirse Para ser parte de esta comunidad Yo me despido y nos vemos en un siguiente video